Quiero rendir homenaje al correntino racial, al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria taitá, a poncho lanza y coraje y de a caballo no más, ese es el mencho argentino, rey cuajá bache cambá, ese que enlaza un ojillo a la cruzada no más, va a curarle las bicheras a campo afuera a taitá, y así hincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia o por ser baqueano no más, el que hace vibrar al viento en sonorosa pucay, cuando un brava lucha vence al más temido agual, el que se luce en los bastos o así en las crines no más, que se levanta de un salto si es que al suelo va a parar, destreza que tiene el mencho y que no se puede igualar, a ese que tranca un vacuno de puro gusto no más, y al potro bruto y salvaje mansito lo ha de dejar, el que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad, a ese mencho, a ese mencho que las heladas ni el más crudo vendaval, o el peor de los calores le hicieron mellas taitá, puesteros que el madrugada de lluvia, rayos y trueno, con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal, ese es el mencho argentino, rey cuajá, bache cambá, a ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad, abonara con sus huesos el suelo patrio taitá, y escribiera con su sangre, en la historia una vez más, la estirpe del correntino, macho, valiente y tenaz, al que viste con orgullo las pinchas tradicional, canillera, guardamonte, y después las chetaitá, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le sobra un chamamé, en dos hileras nomás, para expresar su alegría, bailando por además, yo, yo que llevo un mencho aquí adentro y se me quiso revelar, herencia de mi padre Antonio, y de mis abuelos taitá, yo, yo lo oí decir con orgullo, yo fui mencho che cambá, alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad, ese es el mencho argentino, rey cuajá, bache cambá, para ser, para ser mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazos fuertes, audacia y vocación, oficio que no se aprende en una escuela taitá, te va enseñando la vida, tu propio cuero nomás, como no voy a rendirle el homenaje mejor, a estos criollos argentinos, que no reniegan de su condición, que si usted le preguntara, donde trabaja señor, con orgullo te contesta, yo soy mencho, yo soy mencho de la estrella, de aguacerito, de la unión, a esos menchos de estancia, que muchos quieren despreciar, no le llegan ni a la punta de los dedos che cambá, porque le sobra el orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje, y le sobra dignidad, y porque son bien correntinos, rey cuajá, bache cambá.